El 1 de noviembre las flores fueron otro de los elementos que caracterizan el día de todos los santos. Los ramos y los centros adornaban las lápidas del cementerio de Alcazar de San Juan. Las floristerías, como cada año, han visto cómo sus ventas crecían este día. La verdad que los santos es un boom de ventas, pero este año ha sido algo increíble. Nos hemos superado con creces. Pues la verdad que no lo sé, no sé si tendrá que ver algo con la apariencia de una recuperación económica o no lo sé. Nada más que llevamos unos años en crecimiento, pero este año ya ha sido el boom. Prácticamente se venden todas las flores, pero el crisantemo, el clavel, el lilium o la rosa son los protagonistas. El clavel, el crisantemo, la rosa, la margarita, el lilium, todo eso se venden todas. Hacemos centro con toda clase de flores y se hacen centro como los que tenemos aquí a la venta. Pues es que de todo, clavel, rosa, mayormente es el clavel, la rosa, el pompón, el lilium, o sea, llevan una mezcla. Bueno, ahora mismo se venden prácticamente casi todas las flores, no hay ninguna distinción, pero sí que el crisantemo es un poco el rey de la flor en estas fechas. Una festividad que no entiende de dinero, pues es un día con el que se quiere seguir recordando a los nuestros.